Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos a este noveno episodio de las noticias semanales del Inside Star Citizen. Desde CIG nos transmiten un mensaje tranquilizador, diciéndonos que están tomando todas las medidas de seguridad necesarias para evitar este virus. De hecho, nos confirman que muchos de sus trabajadores están trabajando desde casa, pero con el mismo ímpetu y la misma ilusión de siempre, de manera que ahora ninguno de los objetivos se pueda ver alterado. Además, nos comentan que el hecho de que la estructura de la empresa esté en diferentes lugares del mundo, es decir, que tienen esas diferentes sedes, en realidad es una ventaja para todo esto. También lo que nos quieren comentar es que durante los próximos programas que vamos a estar viendo, lo más probable es que veamos muchas entrevistas a desarrolladores en sus propias casas, en lugar de un despacho. Pero eso sí, seguirán trabajando duramente en hacer el mejor simulador espacial de la historia. Bueno, pues pasamos ahora a hablar del sistema de interacción. Ahora dispondremos de una pequeña rueda, la cual estará separada por jerarquías, de manera que, por ejemplo, si queremos salir de la cama, podremos seleccionar la categoría de acciones y la acción de salir de la cama. En cuanto a las acciones posibles, pues están todas las que tenemos por ahora, como por ejemplo agacharse, tumbarse o hacer emotes. La razón de hacer esto es facilitar, por supuesto, el juego a las personas. Actualmente casi te obliga a tener que aprenderte todos los accesos directos y todas las teclas para saber qué hacer y cómo hacerlo. Y la verdad es que es un poco inviable a muchas veces. Mientras que con este sistema, la verdad es que sería bastante intuitivo. De todas maneras, si quieres crear un acceso directo, un acceso personalizado, puedes hacer clic derecho sobre la acción que quieras y de manera podríamos ponerlo en favoritos o bindearlo, como se suele decir. O sea, básicamente crear ese acceso directo. Esta nueva tecnología también puede usarse desde dentro de la nave, como por ejemplo el seleccionar el láser minero o bien para deshacerte de la carga. Por supuesto, la comida está incluida. Podrás seleccionar qué beber o qué comer. También podrás seleccionar qué arma quieres equipar y, como hemos comentado, muchas opciones de la nave. En el futuro ya se irán ampliando las opciones a añadir. Vamos a pasar ahora a ver una serie de informes rápidos. El primero es que han terminado los primeros carteles que encontraremos dentro de las nuevas zonas de aterrizaje o de la nueva zona de aterrizaje de New Babbage. Podremos ver diferentes tiendas de alimentación, zonas de café, sándwiches o hamburguesas, las cuales nos recomiendan encarecidamente. Además de todo esto, están trabajando en un tipo de pantalla holográfica, la cual va a ser capaz de enseñarnos texto de una manera mucho más clara y cómoda para nosotros, los jugadores. Desde el equipo de arma, pues, siguen dando pasos para traernos la nueva SMG, así como una nueva pistola. También están trabajando en el diseño de un nuevo rifle de francotirador que va a ser electrificador. La verdad es que tiene muy buena pinta. El equipo de personajes ha terminado con el traje que usarán los presos en las nuevas cárceles, y la verdad es que les han quedado bastante bien. Eso sí, bueno, si no te importa vestir igual que todo el mundo. También el equipo de concepto ha estado trabajando en el traje de seguridad de nuevos personajes, que vamos a encontrar en el futuro, en Horizon. Estos son Batista y Gibbs. Han trabajado primero en lo que es el diseño normal, y después podemos ver aquí también el diseño en 3D. Y pasamos a la siguiente noticia, que es que por increíble que parezca, después de mucha presión por parte de la comunidad, parece que van a incluir en el juego por fin, o de alguna manera, las ballenas espaciales. Y sí, es exactamente lo que habéis escuchado. Tenemos aquí las primeras imágenes de los conceptos de cómo podrían ser. Bueno, y dejando un poco atrás el tema de las ballenas espaciales que aún me cuesta creer que vayan a tener los santos coj**es de meterlas en el juego. Pues el equipo sigue haciendo pruebas con la vegetación para que el universo de Star Citizen y Squadron 42 sea todo lo dinámico que quieren que sea. Ahora están haciendo pruebas con una persona o con un humano cuando se roza con las hojas o plantas para que éstas reaccionen. Esto requiere que tengan una especie de esqueleto que pueda aplicar este movimiento, y están considerando añadirlo sólo cuando estemos cerca, por el hecho de evitar sobrecargas del PC. En cuanto al tema planetario, ya sabéis que como siempre siguen mejorando el mapa del terreno para que sea cada vez más detallado. Podemos ver aquí algunas imágenes del antes y después, y observar que efectivamente se ve mucho mejor. Aquí por ejemplo tenemos algunos ejemplos de las diferentes habitaciones que se van a incluir en las diferentes estaciones espaciales. Ya sabéis que las mecánicas de almacenamiento y repostaje van a dejar, o van a dar, acceso a un nuevo tipo de gameplay y también nuevas zonas de exploración que tendremos en las nuevas estaciones relacionadas con esto. Esto no es para la 3.9, pero ya sabéis que están trabajando en varios parchas a la vez y están avanzando en varios frentes a la vez, así que no está mal tener un vistazo a lo que está por venir. Bueno, ya para ir terminando, se están dando los últimos retoques a la cárcel, la cual tenemos que decir que está quedando espectacular. Incluso están trabajando en la inclusión de las colecciones con objetos suaves, así se denomina. Por último, vemos algunas imágenes del interior de una estación de comunicaciones que encontraremos en Squadron 42. Esta estación está siendo construida de una manera parecida a cómo se hace una nave, con diferentes niveles de detalle, piezas y funciones, e incluso diferentes maneras de acceder a ellas según el estilo del jugador. Y esto ha sido todo chicos, esperamos que os haya gustado. Ya sabéis como siempre que si ha sido así, pues podéis suscribiros, dejarnos un like pulgarcito arriba y en fin, y ese tipo de cosas que solemos decir al final de los vídeos. Recuerda suscribirte si no estás suscrito. Ya bueno, pero eso ya lo había dicho yo. Se despide el ciudadano Marcial y el ciudadano Anubis. Chicos, nos vemos en el universo. Se despide el ciudadano Anubis y el ciudadano Anubis. Nos vemos en el universo. ¿En serio tío? ¡Chao! Pues vale. A ver ciudadanos, me voy a poner un poco serio con vosotros. Lo único que os pedimos es que os quedéis en casa, joder. Echad unas partidas con Anubis y Marcial a Star Citizen. Podréis echar un montón de minas y, bueno, ganar un montón de pasta. No pienses en otra cosa, ni en salir a los bares, ni siquiera... Intentar relacionarte con ninguna mujer. O sea, eres feo. No lo vas a conseguir, así que deja de dar por culo y quédate con nosotros aquí. Creo que tengo un poco de fiebre. Entonces ni te me acerques. O sea, no, en serio. Llevo mucho tiempo esperando el juego y estoy acojonado. Tengo una edad y la verdad es que quiero ver el juego. El juego podría ir un poco más rápido. La verdad es que va tarde. ¿Qué? Que va tarde. Después del coronavirus. ¡No! Tu, tú. Lumia. Este. Embró la vista. Estim. 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 Tre dri.